Vinacin, la empresa de la Viña Valvonesi, pasó de vender vinos a construir proyectos inmobiliarios. Bienvenidos a Toca Radio. Hoy, con un tono crítico, hablamos sobre Vinacin, la empresa de la primera dama, la Viña Valvonesi. Originalmente una distribuidora de vinos italianos, Vinacin ha cambiado drásticamente de rumbo desde diciembre de 2022, pasando a la construcción de proyectos inmobiliarios. La empresa ha obtenido rápidamente permisos para un proyecto en Olón, un área protegida en la provincia de Santa Helena, levantando serias sospechas de conflicto de intereses. Fundada en 2016 por Daniel Novoa Asin y José Francisco Mazur Almendares, Vinacin se dedicaba a la comercialización de bebidas alcohólicas. Sin embargo, después de enfrentar dificultades financieras y un proceso de liquidación en 2019, la empresa fue reactivada y en 2022 pasó a manos de Valvonesi. Ese mismo año, la empresa cambió su objeto social a la comercialización de bienes raíces y consultoría en marketing. Desde entonces, Vinacin ha obtenido permisos para el desarrollo del polémico proyecto ECO, ahora suspendido. Bueno así son ellos, los disque honestos, manipulando el sistema a su favor. Hasta la próxima emisión, y recuerden, en Toca Radio siempre vamos más allá de la superficie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!